En esta bellísima oportunidad aprenderemos 20 palabras con la C En mam, salom, salcap, sol ¿Qué tal amigos? Espero se encuentran de lo mejor y bienvenidos en este video En esta oportunidad aprenderemos 20 palabras con la C Voy a dejar aquí la escritura mam, español, para una mejor comprensión 1. Zajal, zajal, pegar a bofetear 2. Zajpajcap, zajpajcap, aplausos 3. Zajal, zajal, orina 4. Zalón, zalón, tabla, madera 5. Zamaapal, zamaapal, colador 6. Zajap, zajap, cincel Esto lo utilizan los carpinteros 7. Zajal, zajal, cabal, completo, justo 8. Zajol, zajol, formador 9. Zajspil, zajspil, complemento 10. Zek, zek, quemarse 11. Zipil, zipil Escribir, escritor 12. Zil, 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 suciedad, mugre 13. Zolil, zolil, pelar 14. Zol, sol, cicatriz, rastro, huella 15. Zup, zup, beso 16. Zupil, zupil Chupar, besar, absorber 17. Zum, zum, cuero, piel de animal 18. Zumzapil, zumzapil, plancha 19. Zuman, zuman, liso 20. Zupal, zupal Inyectar, penetrar Y bueno amigos, espero que hayan aprendido algo nuevo Y voy a dejar en la descripción del video el material correspondiente Y como siempre, nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!